Difícil de contentar Un pobre hombre se encontró con un antiguo amigo en su camino. Este tenía un poder sobrenatural que le permitía hacer milagros. Como el hombre pobre se quejara de las dificultades de su vida, su amigo tocó con el dedo un ladrillo que de inmediato quedó transformado en oro. Se lo ofreció al pobre, pero este encontró que eso era muy poco. El amigo tocó un león de piedra que se convirtió en un león de oro macizo y lo agregó al ladrillo. De oro. El pobre hombre encontró que el regalo era aún insuficiente. ¿Qué más deseas, pues?, le preguntó el hacedor de prodigios. Quisiera tu dedo, contestó el otro. Y yo, como cada mañana, te deseo que tengas un excelente día.